Vamos a continuar, no te vuelvas a atravesar, gordo aquí, por favor. Con diez kilos de la fina, y me dio un millón de pesos. Con destino a California, salió roto el focavazos, y le dice a su querida. Pronto volveré a tus brazos, pero un día quiso el destino, marcarle un nuevo sendero. Le atraveso en su camino, a una mujer con dinero, y le entrego su cariño. Su confianza por entero. Jamás pensó que eso amará. Que gancho fuera a servir. Al lugar donde llegaba, ella lo fue a recibir, y los riches lo rodearon. Ya no era posible huir. Rodolfo, ¿pensó rendirse? No, 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 no. Cuando rotiado se vio. No, 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 no. Y también pensó morirse, y fue quien el fuego abrió, llevándose por delante. A la que él lo denunció, sin comer cosas al instante. Tres rinches y una mujer, y también un traficante, rejo montano ha de ser. Adiós Sultana del Norte. Ya no te vuelve a ver. Adiós Sultana del Norte. Sultana del Norte. Sultana del Norte.